El Intendente de Morón, Lucas Gui, y el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, participaron de la puesta en marcha de la nueva máquina de reciclado de residuos en el Centro de Acondicionamiento de Materiales Reciclables, Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos del municipio de Morón. Esta herramienta permitirá a la cooperativa de reciclado nuevamente, que trabaja en ese espacio, mejorar el tratamiento de los residuos de manera más rápida y eficaz, aportando al cuidado del ambiente. También estuvieron el presidente de ACUMAR, Martín Sabatella, y la directora nacional de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, María Castillo, entre otros funcionarios. El jefe comunal detalló que esta cinta transportadora nos acerca a lograr el objetivo de jerarquizar el trabajo de la cooperativa junto a la economía popular, mejora las condiciones de seguridad y les da mayores posibilidades de procesar volúmenes más importantes y, consecuentemente, generar más ingresos. Por otra parte, los funcionarios firmaron dos convenios entre el municipio y el Ministerio Nacional, uno de ellos para la puesta en marcha de playones multideportivos en distintos puntos del distrito para favorecer el deporte y la recreación. Al respecto, Sabaleta resaltó que, cuando hablamos de playones deportivos, hablamos de que las nenas y nenes, pibes y pibas, vuelvan al espacio público, tengan un mejor lugar y se fortalezca el espacio comunitario para las familias de Morón. Por otro lado, el intendente y el expresidente del Consejo Deliberante Local firmaron un convenio para avanzar en la concreción del mercado multiplicar, un espacio que garantice el acceso a alimentos de calidad nutricional a un precio accesible con productos de la economía social. El mismo estará ubicado en la localidad de Aedo. Esto es fruto también del trabajo que venimos desarrollando junto al Ministerio, que destina fondos para que desde el municipio podamos adquirir equipamiento y transformar ese lugar en este mercado, destacó Gui. Bueno, la verdad que es un paso adelante muy importante, que lo articulamos junto con el Ministro y con Juan. Sabe de la importancia que tiene seguir fortaleciendo la capacidad productiva, en este caso de una cooperativa que procesa todos los días el reciclable que las familias de Morón separan y que miércoles tras miércoles los camiones lo traen aquí. Totalmente esto que estamos viendo acá en esta planta de reciclado de residuos sólidos urbanos tiene que ver con la impronta, ¿no? De cuidado del medio ambiente y fundamentalmente de mejorar en este caso el trabajo de hombres y mujeres de la cooperativa, de la unidad de gestión, de esta economía popular tan importante que el Ministerio y que el gobierno del Presidente Fernández está sosteniendo a la expansiva. Cuando habla del trabajo en conjunto para el mercado de Morón tiene que ver con cuidar el bolsillo de los argentinos. Nosotros estamos con la decisión de cuidar el bolsillo de los argentinos y es imposible hacerlo si no contáramos con la decisión del gobierno municipal de Morón en este caso de comenzar con esta tarea y ahí va a estar siempre el Ministerio acompañando. Martín, referente de la rama cartonera. Bueno, esta máquina nos va a beneficiar a nosotros poder reciclar más material, más volumen e incorporar en este momento, incorporar más compañeros al sector porque es una máquina que viene para nosotros lo que queremos hacer, seguir produciendo más de lo que estábamos produciendo.